Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio, ustedes saben que por aquí, aquí te escuchas también. Bienvenidos a un capítulo más del programa del amor y otros temores, donde podemos hablar de todo tipo de temas, expandir nuestra mente, educarnos e informarnos sobre todo tipo de temas para que usted aprenda a reflexionar sobre muchas cosas, ¿cierto? El tema del día de hoy se trata sobre las redes sociales, el impacto tanto negativo como positivo que tiene la población y la sociedad en general, pero especialmente en los jóvenes, que es como la población que más nos puede preocupar en este momento, porque sabemos que son ellos quienes a veces se dejan llevar demasiado de este tema, de los likes, de las fotos, de quien me da me gusta, de quien no, quien me critica, quien sí. Entonces es demasiado importante resaltar las cosas que podemos hacer para mejorar y las cosas también que podemos evitar para no caer de pronto en problemas en medio de este mundo virtual que es tan grande y que cada vez coge más poder y se apropie a nuestra vida. Para hablar de este tema tan importante, me encuentro con Laura Miranda Ávila. Ávila, por favor, listo. Ella es una psicóloga clínica y por supuesto es una experta sobre este tema y pues te doy la bienvenida, Laura, preséntate, dile a nuestros oyentes quién eres, a qué te dedicas y demás. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí muy contenta nuevamente aquí con ustedes en el programa. Bueno, yo soy psicóloga clínica, mi orientación es dinámica, yo la mayor parte como del tiempo estoy atendiendo consulta particular, individual, lo que te he comentado ahorita de terapia de pareja. Que es su favorita también. Que es mi favorita también, la terapia de familia también y dentro de mi, digamos, como de mi acompañamiento como profesional pues me encargo como en toda la parte que tiene que ver en el acompañamiento con adolescentes, adultos y adultos mayores. Bueno, entonces entremos en materia para que no perdamos mucho tiempo y abordemos bastante este tema. Listo, ¿por qué? Desde que aparecieron las redes sociales, pues obviamente las personas nos dejamos sorprender porque ya teníamos más fácil acceso a la comunicación, a la tecnología también que eso tiene, están las dos muy abrazaditas. Pero, ¿por qué dejamos o por qué permitimos de que esto realmente afecte nuestros sentimientos y lo que somos como personas, si estamos conscientes de que simplemente es algo virtual y que quizás la persona que está al otro lado puede ser alguien irreal, alguien que no existe o alguien que simplemente lo tiene por estar informado pero no por nada interesante? Sí, mira que el tema de las, digamos, de las emociones, pues tendríamos que remitirnos a qué significan las emociones. Las emociones vienen siendo como una respuesta a esos estímulos externos, ¿sí? O hasta incluso esos mismos estímulos internos que tenemos. Esa elaboración de las emociones normalmente es de una manera innata. A veces las personas tenden como a confundir que es una emoción de un sentimiento y es totalmente, digamos, se compaginan pero no son lo mismo, no significan lo mismo. La emoción, como les decía hace un momento, es innata, o sea, se da de manera espontánea. Yo sentí ira, sentí rabia, sentí miedo. Y no se controla. Y no se controla. Simplemente lo sentí. El sentimiento ya viene siendo como ese significado de forma consciente que yo le doy a esa interpretación de la emoción. O sea, que yo permito que esta situación me afecte, o sea, soy yo la que permito que esa situación pase. Exactamente. Entonces, digamos que en ese sentido, ¿qué viene siendo un sentimiento? Es la respuesta a esa emoción. Y normalmente esos sentimientos es lo que se queda. O sea, lo que queda ahí de mi interpretación. Entonces, si yo no hago una buena elaboración de esa, digamos, de esa emoción, o sea, si no sé manejar mis emociones, pues obviamente la interpretación va a ser ¿cuál? Un sentimiento que a largo plazo me va a hacer sentir bien o mal, dependiendo de la interpretación. Yo hace poco, pues ahorita te comentaba que a mí me pasó algo personal, que me fui para la tienda, dejé mi celular cargando, yo dije, no, yo no me demoro. Entonces, era como algo rápido. Me encontré una amiga y me entretuve con ella mucho rato. Entonces, yo al ver que con los amigos que estábamos, cogían el celular o hablaban y también pues conversamos entre nosotros, pero ya hoy en día, en todas las conversaciones de amigos, hay un momento donde todos estamos pegados de esta red, ¿cierto? Y al ver de que yo no tenía mi celular, porque lo dejé en mi casa cargando, yo empecé a sentir como en mis manos esa necesidad de también estar conectada. O, ay, es que mi Facebook, ¿quién me habló? ¿Quién no me habló? Cuando pues yo soy de esa generación que yo crecí sin esto. Entonces, o sea, ¿qué tanto esto realmente se aferra a nuestra vida? O sea, ¿qué tanto eso puede estar influenciando en nosotros hoy en día? Demasiado, sobre todo en la etapa de la adolescencia o de la juventud como tal. Cuando se está en esa etapa, sobre todo, hay más influencia a que yo necesito generar identidad, yo necesito sentirme perteneciente de un grupo que hago parte como de una manada, ¿sí? Y cuando yo no me siento perteneciente, ay, esta chica montó esta foto, ay, yo no he montado fotos, yo no he usado las redes sociales, estoy colgada, me estoy quedando. Entonces, se siente esa ansiedad como, ay, me desespero, ¿qué está pasando? Es que si yo no estoy pendiente, es como si yo no existiera. Si usted no usa las redes sociales, es como si usted no fuera nadie. Ya, usted se ha perdido de todo. Entonces, pero esa es la interpretación, no es que usted no sea nadie, es la interpretación que se está llevando a cabo a ese manejo. El valor, la importancia tan fundamental en nuestra vida que le damos a eso. Y lo que mencionaba, o sea, si yo no tengo mi celular ahora, entro en un momento de ansiedad que si no lo puedo controlar, créeme que estamos a un paso a hablar de un trastorno mental. Eso te convierte también como una droga. Sí, exacto. Cuando tú lo tienes en la mano, sientes esa tranquilidad, esa satisfacción interna, entonces eso se va convirtiendo como una bola de nieve que cada vez es más grande, más grande, hasta que ya se vuelve un descontrol. Es como cuando estás suspendiendo la droga, entras en un proceso de acompañamiento profesional, de abstinencia. ¿Por qué? Porque es que la tecnología es también una droga, es una adicción. Y si yo no lo sé manejar, entro en crisis, empiezo a sudar. Puedes hasta incluso tener problemas de atención y concentración. Ay, ¿qué va a estar pasando? Me entro unas llamadas, tengo que estar pendiente. Hasta incluso tu día a día se termina como de alguna manera volviendo un segundo plano por estar pendiente a qué? A este equipo. Inicia y termina con el equipo, porque uno se levanta y uno manda mano y lo primero que coge es el celular al que me habló. Exactamente. O sea, uno ni siquiera se toma el tiempo por lo menos de agradecer, decir, ay, bueno Dios, a desperté, pues a las personas que nos gusta conectarnos con esa energía, pero incluso para el baño, para hacer nuestras necesidades básicas también. No entro a orinar si no es con eso, no entro a hacerme otras necesidades si no es con eso. Hablemos de los likes. De hecho, este tema, bueno, los likes y comentarios. Este tema es más personal como de mi gusto porque es que he empezado a sentir cosas y a ver cosas de mi vida que están aferradas a las redes sociales que no sé por qué se me viene a la mente y estoy tomando en cuenta que yo sé que muchas personas siguen con esto, que le siga creciendo, que sigan volviéndose adictas a estas cosas y que permitamos que nuestros sentimientos sean afectados por muchas circunstancias y yo quiero tomarlo en cuenta por mí también porque es que es importante. Hace poco hice un video a través de Telemedellín donde estaba bailando, era un challenge el de Karol G y tal, y bueno, yo soy más bien como sensual para bailar. Entonces lo publicaron y fue una polémica pues por el tema no solo del ser trans, sino por el tema de que por qué muestran esa vulgaridad, etcétera, etcétera. Yo empecé a leer muchos comentarios, unos buenos, pero la mayoría eran negativos como no, esa vieja qué, que Telemedellín yo no sé qué. Y a veces uno es muy fuerte mentalmente y uno sabe que listo, que lo que diga la gente no importa, pero al leer ciertas cositas, al pesar de que yo lo otro día olvidé todo, yo sentía como una presión en el pecho de que sin importar, yo sin saber quién era la otra persona que estaba detrás, si causaba algo dentro de mí que me hacía como cuestionarme si hice bien o hice mal en subir ese video. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué permitimos que un simple comentario de alguien extraño afecte tanto nuestro ser y llevándole al peor de los casos causa incluso suicidio entre los jóvenes? Porque eso también tiene que ver como con la imagen, con tu reputación, con esa reputación social, que si alguien te hace un comentario, por más de que sea conocido o un extraño, te va a afectar porque entonces todo el mundo lo va a ver. Ay, ¿y será cierto? Entonces empieza el autoanálisis, la autocrítica, ay, ¿sí será que yo soy siendo así como esa persona me está diciendo que soy? Entonces soy vulgar, entonces soy tal cosa. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar hasta incluso buscar ayuda profesional. Ven, yo siento que esto me está sobrepasando, yo siento que esta situación no la puedo manejar por mí mismo o por mí misma, entonces ¿qué hay que hacer? Ven, ayúdame a entender, dame esas habilidades sociales pero incluso esas habilidades psicológicas para yo poder separar, ojo ahí, poder separar lo mío, o sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero lograr y no dejarme afectar por los comentarios de las otras personas porque a la final uno viene siendo casi que el espejo de la otra persona. Quizás eso que te están criticando no es porque tú lo tengas, o sea, sí, simplemente es porque tú les haces eco, hay algo en ti que les representa. Entonces, ay, es que es como tan bonita que me da rabia. Entonces entran los celos y por eso critico, porque yo critico en el otro lo que yo no he trabajado en mí. La importancia de, o sea, las redes sociales en día son demasiado importantes para todo, no solo las redes sociales sino pues la tecnología que a través de ahí pues ya nos comunicamos mucho más, pero la importancia verdaderamente de antes de acceder a eso, el sentirse seguro de sí mismo, el construir desde adentro para poder reflejar algo positivo afuera, la seguridad de mi cuerpo, la seguridad de yo como soy, ¿cómo decirle a un joven que tiene que trabajar eso antes de dejarse perjudicar por un comentario, un like de alguien que ni siquiera conoce? Lo más importante es entender la etapa. En toda la etapa evolutiva del ser humano, si uno logra entender en qué etapa se encuentra, posiblemente no se da tanto látigo, no se da tan duro. Si yo entiendo que en la etapa en la que yo estoy, soy una etapa de identificación, de madurez, de maduración, de que además estoy en esa búsqueda de identidad, entonces si yo tengo en cuenta eso, que estoy en esa búsqueda, pues empiezas a mirar como unos modelos, y esos modelos vienen siendo esos referentes que de alguna manera van terminando como estructurar tu identidad, entonces es como, ay caramba, entonces yo estoy siguiendo mucha gente de modelo, por ejemplo, o estoy siguiendo mucha gente que es, qué sé, profesional en derecho, entonces si yo no quiero seguir como en esa línea, de esa representación de esos modelos, entonces tengo que empezar a seguir otro tipo de gente, gente que vaya encaminada a eso que yo quiero construir en mí, de manera consciente. Pero mirad algo que se me viene algo a la mente, y es que también al seguir esas personalidades, influencers que hoy en día, pues todos los jóvenes siguen a esos influencers, con mucho dinero, que muestran lujos y demás, y empiezan ellos mismos a forjar su personalidad dependiendo de eso, dependiendo de la personalidad del otro, ni siquiera somos como auténticos, y yo sé que en una persona joven de 15, 16 años, es difícil todavía definirse a sí mismo en muchos aspectos, porque pues ya pasamos por ahí, sabemos, si yo tengo 28 años ya y se me pongo a pensar cuando tenía 15, pues pensaba como una escúpida. Entonces, o sea, es muy complicado que un joven a esa edad no absorba, todavía seguimos siendo como unas esponjitas, y forjamos nuestra personalidad a partir de lo que el otro hace, y no nos permitimos pensar, qué puedo hacer para yo mejorarme, qué es lo que verdaderamente me gusta, si ser influencer o ser modelo o qué, cómo decirle a un joven que primero se tiene que construir a sí mismo antes de admirar a otra persona. Sí, y por eso también la importancia de pedir ayuda, por ejemplo, en mi proceso de acompañamiento con adolescentes en psicoterapia, es justamente para eso, para uno poder acompañar al otro en su proceso de búsqueda, en su proceso de qué, de autoconocimiento, pero de autoanálisis, de reconocerse, de identificarse, y ese proceso pues lleva a un proceso también de qué, yo me doy cuenta de quién soy, yo aprendo de quién soy, y eso es un proceso de aprendizaje de por vida, eso no es algo que en un día ya lo aprendiste, ya mejor dicho tienes autocontrol de ti, y ya sabes quién eres, no, toda la vida vamos a estar en ese proceso de aprendizaje, pero es muy importante ser consciente, ven, dejémonos apoyar, dejémonos acompañar, por un profesional, ¿para qué? para que me dé esas habilidades y me recuerde, me recuerde, hey, esta eres tú, esto es lo que, para dónde vas, este es tu horizonte, no dejarse desviar, ¿sí? Lau, y yo creo que en esta parte la familia cumple un papel fundamental, porque pues se sobreentiende que son los adultos, ¿no? y entonces son ellos los que deberían como sentarse con sus hijos, y no prohibirles, porque yo siento que cuando a un joven le prohíben, es peor porque uno, porque yo me acuerdo cuando me decían que no puedes, y yo no puedo, sí, porque uno se siente joven y se siente con ganas de que se puede comer el mundo, pero las madres, los padres, las familias no se sientan con sus hijos a explicarles lo difícil que es de pronto a veces sumergirse en este mundo, y no saber quién es, y no darles como límites, como herramientas para que ellos de alguna u otra manera se puedan defender, ¿cómo las familias pueden abordar a sus hijos para hablar sobre ese tema? Ese punto que mencionas de las familias es muy importante, tan importante es que de ahí nosotros aprendemos esas habilidades sociales, a veces cuando la familia se vuelven los amigos, se vuelve la tecnología, se vuelven las redes, pues es como que estás solo, vas solo, y no tienes ese acompañamiento ahí, entonces más allá como de dirigir y decirle qué hacer, es, hey, comuniquémonos, hey, acerquémonos a esta persona, o a esa adolescente, que necesita que esa guía, esa orientación, ven cómo te fue hoy en el colegio, desde lo más simple, desde las preguntas más cotidianas, cómo te fue hoy, cómo te sentiste hoy, qué aprendiste hoy, contame algo, qué quieres hacer, compartamos, es que ya pasa mucho, y con las familias, que los chicos entran y de una para su habitación y se encierran, y suelen en los videojuegos, y suelen en los videojuegos, y suelen en los videojuegos, y el contacto, y ven y hablemos, no está, entonces volvamos también y retornemos a como a esos hábitos de antes, que comemos en la mesa, y seamos conscientes de compartir como tal, que de ahí sacamos esas habilidades. Y también es importante tener como, no sé, ciertas actividades dentro del hogar, como listo, en este momento es para comer, nadie come el celular, como para hacer un ejercicio, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer para lograr controlar? Porque definitivamente esto hace parte de nuestra vida ya, o sea, no podemos hacer absolutamente nada, ya la persona que de pronto no quiere hacer casillas, voluntad de alejarse de todo eso, pero esto es necesario para el trabajo, para el estudio y demás, ¿qué ejercicios podemos realizar para evitar que nos controle tanto la tecnología y las redes sociales? Lo principal, lo principal es ser conscientes, o sea, ser conscientes de que la tecnología es una alta probabilidad de generar una adicción, o sea, siempre recordarlo, y ahí sí, ¿qué ejercicios puedes empezar a implementar? Poner horarios, ven, de tal hora a tal hora yo voy a usar el celular, de tal hora a tal hora voy a usar el computador, haz casi que una especie de cronograma, incluso puedes ponerle cronograma para compartir en familia, o cronograma para socializar, depende del objetivo que tengas, y empezar de alguna manera a poner esos horarios, entonces decir, de tal hora voy a compartir con mi familia, sin el celular, sin ningún equipo electrónico, de tal hora voy a empezar a hacer, ¿qué? actividades deportivas, lúdicas, o sea, hay que también, no solamente quedarse como con la parte académica, que también es muy importante, sino también la parte artística, la deportiva, o sea, ser muy consciente de, hey, tengo que tener en cuenta esas áreas de mi vida, que no las puedo descuidar, porque a veces, mira, hay un ejercicio que, ya me voy extendiendo aquí, no, tranquila, hágale mi hija, que eso es para que usted hable, hay un ejercicio que yo pongo a trabajarle a los adolescentes, en mi consulta, y es que hagan la torta de la vida, ¿qué es eso? hacen un círculo, no te malejes tanto el micrófono, ahí, hacen un círculo, y en ese círculo, empieza uno como a dividir, a partir, ¿sí? esas áreas de tu vida, y hay quienes parten dos, estudio, trabajo, y trabajo, oye, uno viene a ver, bueno, y dónde está la parte social, dónde están la parte de los hobbies, las actividades, para ti mismo también, o sea, para sacar como, para trabajar en tu salud mental y física, y conocer habilidades que de pronto no tienes, que de pronto no creías que tenías, entonces, ahí es cuando se reducen solamente a dos o a tres, y empiezan como, bueno, y si te quitan una, y si por ejemplo te echan del trabajo, y ya no está la laboral, ¿qué va a hacer de tu vida? No saben. No saben, entonces, ese nivel de conciencia es tan importante, que uno pueda ir trabajando, esta semana, yo como que no invertí en mí, yo esta semana, como que no hice nada de ejercicio, yo esta semana, no me eché las cremitas de la cara, esta semana, ni mejor dicho, tengo ese cabello, que no sé cuándo me lo volví a peinar. El lado, los jóvenes son muy incrédulos, porque normalmente, no todos, por acá les entra, por acá les sale, dicen, ay sí, es verdad, pero no prestan atención, porque no son muy conscientes de todas esas cosas, y yo sé que muchos van a escuchar esto, van a ver esto, y van a decir, ay no, si es un problema, pero no, eso a mí no me está pasando, pues, yo no considero eso, ¿cómo puedo identificar que soy una persona joven, o cualquier persona, que se está convirtiendo en adicta a las redes sociales y a la tecnología? Un punto clave es cuando empieza a afectar su vida cotidiana, o sea que por ejemplo, si tienes que estudiar, y no puedes hacerlo porque literalmente se te fue toda la tarde, aquí en las redes sociales, ahí es cuando hay una adicción, cuando no puedes hacer tus actividades cotidianas, cuando no puedes dormir bien, pensando y preocupado todo el tiempo de, ay no publiqué, ay no hice esto, y empiezas a desaparecer, a sufrir algo, que la verdad no tendría por qué sufrir, si simplemente publicas después, o contestas después, no pasa nada, ah que se me fue una L, una S, y ay qué horror, horror, no es horror, horror ortográfico, ay voy a morir, entonces, es ir como siendo consciente de eso. ¿Qué decirle a los jóvenes, para que poco a poco busquen otras oportunidades, oportunidades, o otras actividades, que no tengan que ver con esto, para que ellos puedan realmente, mirarse a sí mismos, auto evaluarse, y analizar cosas, que de pronto, esto no se les está dando? Por ejemplo, otras actividades, son las deportivas, otras actividades, es por ejemplo, en la parte académica, empezar a averiguar, en semilleros de investigación, clubs, por ejemplo, de baile, no todo tiene que ser académico, de baile, de pintura, o sea, que inviten más como al contacto real, el contacto presencial, ¿sí? Porque a veces todo se vuelve por la pantalla, no, entonces, reunámonos virtual, entonces, son tomando café, como en la pandemia, tomando café, y todos, detrás de una pantalla. La O, imagínate que también ha cambiado mucho, esa la forma de conquistar, y llegarle a alguien, gracias a todo esto, y a retos que salen por, por, por esos medios, incluso en algo personal, es que por eso quería hablar, sobre el tema, es que me han pasado últimamente, cosas personales, con el tema de las redes sociales, estaba yo con un, con una amiga en una discoteca, estábamos súper bien, y nos acercó un par de chicos, estábamos súper bacano, cuando uno de ellos, me estaba pidiendo el Instagram, y yo no se lo quería dar, que dame tu Instagram, y yo, no, no, nada, que no es necesario, no, yo no estoy buscando como nada, pues como con él, y nada, que es que, bueno, pero hagamos una cosa, y yo, y yo, que es que si, si le hago decir 31, usted me da su Instagram, y yo lo mire, y yo, como así, cual 31, pues estamos en una discoteca, estábamos con unos tragos, o sea, como también, llevamos eso, nuestras relaciones interpersonales, que si no es en medio, de las redes sociales, entonces, tampoco puedo ligar, o tampoco puedo buscar otras formas, de hacerlo, o sea, es que es un problema, que no lo estamos, que no lo estamos notando mucho, porque quizás son cositas pequeñas, que la gente puede ver, hasta incluso tontas, pero que toman una importancia, en nuestra vida personal un montón, entonces, yo era como tratándome de preguntar, qué está pasando, que hasta incluso también, para conquistar a alguien, o para tratar de comunicarnos con alguien, tenemos que tratar de meter, estos retos, o estas cosas, en las redes sociales, o sea, es demasiado pesado, y recordar también, que el momento es ahora, o sea, el momento para socializar, es ahora, no es después, no es por Instagram, bueno, de pronto más adelante, sí, que se compartieron sus teléfonos, pero el momento es ahora, socializamos ahora, aprovechemos esa oportunidad, que pues estamos aquí, casi que saliendo, sí, y estamos y en vivo, y en directo, y conversemos, e intentar entablar, una conversación así. Doc, si las personas, de pronto, que se sientan identificadas con eso, y de pronto, a través de todo lo que acabas de mencionar, sienten que de pronto, es una persona, que está tomando un rumbo, con las redes sociales, que no es positivo, si se quieren acercar a ti, para informarse, para tener una consulta, y demás, donde pueden comunicarse, o donde pueden verte. Bueno, me pueden escribir a mi celular, a mi WhatsApp, bueno, yo prefiero que me escriban al WhatsApp, porque a veces me llaman, y yo, como me llaman de los bancos, y son teléfonos desconocidos, a veces no contesto, pero lo ideal, sería que me escribieran por WhatsApp, mi teléfono es 300, 731, 1956, o, me pueden seguir en Instagram, y también por ahí, me pueden contactar, que es, arroba, psicóloga, o sea, con P, psicóloga, guión, bajo, Laura Miranda, Laura, de verdad que muchísimas gracias, yo sé que es un tema, que a veces se puede extender un montón, y hay otros temas, que se tienen que hablar, pero pues a veces el tiempo, no nos da, gracias, y yo creo que el mensaje, más que todo, es que a los jóvenes, por favor, tomen conciencia de sus vidas, es muy complicado, por el tema de su edad, porque son tantas experiencias, que se les vienen en la mente, el que les guste un chico, una chica, el trabajo del colegio, de la universidad, y demás, pero sí es importante, que nos evaluemos, qué tipo de personas queremos ser, y no definir, por la vida de los demás, que es lo que están haciendo, muchos jóvenes, que pronto ven al otro millón, y entonces creen, que por ese mismo camino es, y entonces no, no buscan ellos mismos, de qué forma, yo puedo transformar mi vida, creo que sí, un mensaje, que tú quieras dar respecto al tema, Laura, dos palabras, lo quiero resumir, en dos palabras, uno, en la autoconciencia, sí, y la otra, es autocrítica, siempre trabajar esas dos, en mi grado de conciencia, y en mi grado de crítica, reconoce que hay veces, que están mal de nosotros, y que podemos mejorar, muchas gracias, espero que todos ustedes, nuestros oyentes, de Telemedellín Radio, puedan sentirse identificados, puedan evaluar, qué tanto las redes sociales, afectan tu vida personal, o no, tu vida de pareja, que es demasiado, demasiado importante también, y que también puedan replicar, la información, hacer ejercicios, para evitar, de que eso se apodere, en nuestra vida, es que al fin y al cabo, eso se daña, y quedamos nosotros, sin saber qué hacer, entonces es importante, por eso lo traigo, a este programa, del amor y otros temores, porque las redes sociales, también se convierten, en un gran temor, nos vemos muy pronto, en un nuevo capítulo.